Buenos días a todos. Les saluda Walter Peña Vázquez, médico pediatra. Trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo. Vamos a ver toda la parte de pediatría. La parte de pediatría en este curso intensivo está dividida en cuatro clases. Dos son dictadas por mi persona, dos son dictadas por el Dr. Vázquez. Como ustedes entenderán, es un curso intensivo. En el curso anterior había mucho más tiempo para revisar algunas cosas, unos temas. Vamos a ir, como se puede decir, a la pepa de muchas cosas, avanzando en la medida de lo posible, revisando siempre preguntas de exámenes anteriores y recalcando cada una de las preguntas que están puestas en las clases que al menos me toca ver a mí. Tiene una finalidad, tiene un punto, y los puntos que generalmente son tocados en la gran mayoría de los exámenes. Nos iremos conversando y en el intermedio, si tiene alguna pregunta, conversamos. La parte de CRETE es una parte un poquito difícil, un poquito fastidiosa, por el entendimiento, porque a veces genera muchos problemas el tipo de tablas o el tipo de elementos que se utilizan para evaluarlo. Crecimiento y desarrollo es un tema que en los últimos exámenes no ha sido tocado mucho. Dentro de la parte de crecimiento, poco más está tocando la parte de desarrollo. Avanzaremos los puntos más importantes de cada tema e iremos avanzando. A ver, primero tenemos que entrar con las definiciones. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? Crecimiento, aumento de tamaño, aumento de masa corporal, a expensas de hiperplasia e hipertrofia. Pero desarrollo, desarrollo sí es importante definirlo bien y que ustedes lo tengan en cuenta. Desarrollo implica complejidad funcional, desarrollo del sistema nervioso central, neurodesarrollo. Cada uno tiene una forma de evaluación diferente. Crecimiento, por ejemplo, peso, talla, perímetro cefálico, índice de masa corporal y el parámetro más importante, velocidad de crecimiento. Si yo quiero evaluar crecimiento, el parámetro más importante para yo poder evaluarlo y determinar que el paciente está o no está creciendo de manera adecuada es la velocidad de crecimiento. Desarrollo lo vamos a evaluar con los hitos que vamos a ir avanzando poco a poco. Crecimiento. En el año más o menos 2005-2006, la OMS lanza al mundo unas nuevas tablas. Las tablas de la OMS antes eran las tablas de la CDC, que eran de Estados Unidos, pero que la población en la que se hizo no era muy adecuada, no era extrapolable al resto del mundo. Por eso la OMS en el 2005 lanza las nuevas tablas, donde hacen un estudio multicéntrico de más de 8.000 niños en diferentes continentes y lanza las nuevas tablas que ya es extrapolable al resto del mundo. Ahora, las tablas son hechas en dos formas, en forma de percentiles y en forma de desviaciones estándar. Lo más utilizado casi siempre es 100 percentiles, pero lo que fomenta la OMS a partir de lo que ellos lanzan las nuevas tablas es que en la medida de lo posible, el parámetro más exacto y más adecuado es desviaciones estándar. O sea, si es que alguna pregunta les hacen en relación a cuál plantea la OMS como parámetro más importante para evaluar crecimiento, es las tablas en forma de desviaciones estándar. Tenemos que revisar las dos, percentiles y desviaciones estándar. ¿Qué es percentil? Una medida de posición no central que nos dice cómo está ubicado un parámetro en relación al total de la muestra. Divide la distribución en 100 partes. Veamos, miren. Peso para la edad, niños menores de 2 años de edad. Percentiles. La OMS plantea lo siguiente y ahí está en colores para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando yo tengo en cuenta el percentil 97 y el percentil 3 está en rojo, significa peligro. Cuando está entre el 85 y 15 es ámbar, cuidado, y cuando está en 50 es el adecuado, es el más ideal. El pediatra generalmente busca que el niño esté alrededor del percentil 50 o idealmente en el percentil 50. Eso es lo que se trata de buscar. ¿Cuáles son los límites en percentiles actuales? Cuando se manejaban los criterios del menos del 2005, y si lo van a ver en algunos bancos, se utilizaban los criterios de percentil 10, percentil 90. Antes se utilizaba 10, 90. A partir del 2005 para adelante, los puntos de corte son 3 y 97. Por encima del percentil 97 es exceso del parámetro que ustedes están valorando. Por debajo del percentil 3 es defecto o déficit del parámetro que ustedes están valorando. El ideal es este. Percentil 50. Es lo que la gran mayoría busca. Percentiles. Lo que uno hace es tratar de ubicar al paciente dentro de este percentil. Veamos, miren. Por ejemplo, el paciente, cada uno de estos pacientes está en un triángulo. Tiene ustedes un paciente que llega a la edad de más o menos 9 meses con un peso de 10 kilos. Llega con 10 kilos y yo como pediatra generalmente busco que un niño al año de edad tenga 10 kilos. El promedio. Al año se busca que un niño tenga 10 kilos. Pero este niño ya tiene a los 9 meses 10 kilos. Ahora que tantas consultas se pasan por EPS, lo ve un pediatra diferente en cada momento. El primer pediatra lo ve a los 9 meses y plantea, señora, su hijito está al percentil 85. Bacán, la alimentación que le está dando está muy bien. Sigamos avanzando. Viene otro pediatra y lo ve al año de edad y lo ve con un poquito menos de peso, pero lo ubica en el percentil 50. Si él no tiene en cuenta lo que ha visto el otro pediatra, él lo califica de manera adecuada. Porque él está hablando en este momento y dice percentil 50. Yo como pediatra busco esto. Por ende, estamos adecuados. Avanzamos un poquito en tiempo y vemos que al año, cuatro meses, el paciente está entre el percentil 15 y el percentil 50. Votado por otro pediatra. Y él dice, bueno, señor, no estamos en el percentil 50, pero estamos entre algo más o menos adecuado. Pero viene el otro pediatra final y ve que el paciente está entre el percentil 3 y 15 y plantea posibilidad de riesgo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en realidad lo más importante para poder evaluar a un paciente si está creciendo o no está creciendo de manera adecuada es valorarlo dentro de la tabla de crecimiento o dentro de la gráfica de crecimiento. Dicho de otra manera, lo que más importa para calificar si hay desnutrición o no es la velocidad de crecimiento. Una sola evaluación es importante, sí, pero no solo una. Importa ver el todo, porque en cada una de ellas el paciente puede estar bien, pero cuando yo evalúo todas veo que ha habido disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces, el parámetro más adecuado para evaluar la desnutrición, para evaluar el crecimiento, es velocidad de crecimiento. ¿Qué implica ubicar a un paciente en un percentil? Un percentil expresa el porcentaje de población que siendo normal está por debajo de esa línea. Si el peso de un niño está en el percentil 15, quiere decir que el 15% de niños normales tiene un peso inferior a ese. Por ejemplo, si el paciente está en el percentil 85, quiere decir que 85% de niños normales están por debajo de ese percentil y 15% de niños normales están por encima de ese percentil. Eso quiere decir la interpretación de un paciente en un determinado percentil. Velocidad de crecimiento, parámetro más importante. La siguiente forma de evaluación, puntuación Z, Z-score también lo van a encontrar, o en desviaciones estándar. Desviaciones estándar, ubicamos un punto y evaluamos cuán alejado está de la parte central. El puntaje Z mide la distancia que hay entre el valor de la medición de nuestro paciente y el valor de la media. Me permite determinar cuánto tiende a alejarse los valores con respecto al promedio. En la anterior ustedes vieron la parte de percentiles. Miren la tabla de desviaciones estándar. Y la tabla de desviaciones estándar le ponen un 0, menos 2, más 2, menos 3, más 3. La desviación estándar, como les dije anteriormente, para la OMS es el parámetro de la forma de evaluación más adecuada. La desviación estándar, para evaluar, tenemos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, acá estamos estatura para la edad. Y vamos a ver más adelante que cuando hablamos de talla para la edad, la calificación es de desnutrición crónica porque hay compromiso de talla. Si yo evalúo desviaciones estándar y digo menos 2 desviaciones estándar, el diagnóstico es, si evalúo peso es peso bajo, si evalúo talla es talla baja. Pero si yo evalúo, les dicen a ustedes, menos 3 desviaciones estándar, le dan el apellido al parámetro de severo. Entonces, dos formas de evaluación para la OMS, percentiles o desviaciones estándar. Lo normal para en percentiles es entre el percentil 3 y el percentil 97, idealmente percentil 50. Cuando yo valoro desviaciones estándar o set score, lo más adecuado es que el paciente esté entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Que si está de menos 2, lo califico como bajo. Y cuando está de menos 3, le doy el apellido de ese elemento, severidad. Esas son las dos formas de evaluación. Los problemas cuando nos encontramos con este grupo de pacientes es lo siguiente, que cuando vienen con uno y uno no tiene las tablas, la madre le viene y le dice, doctor, de repente viene por una faringitis y lo primero que les pregunta, doctor, ¿mi hijo está bien en el peso? Entonces, ustedes tienen que tener algunos parámetros importantes. Esta es una tabla que no pretendo que se la aprendan de memoria, simplemente quiero resaltar algunos parámetros importantes, sobre todo el primer año de edad. Fijémonos, miren, en el primer año de edad, en el primer trimestre, un niño aumenta de 25 a 30 gramos al día. Dicho de otra manera, 30 gramos al día, por 30 días más o menos estamos hablando de un kilo mensual. Miren, primer trimestre, 25 a 30 gramos al día. En el segundo, 20 a 25. Y luego va bajando de 15 a 20 y de 10 a 15. Sabiendo el primero, que es de 25 a 30, sabemos que va disminuyendo de 5 en 5. 25 a 30, 20 a 25, 15 a 20, y va bajando de manera progresiva. ¿Importa saber cuánto crece el primer año? Esto sí lo resalto, porque importa saberlo. Miren, lo que está resaltado entre 6 a 12 años. Entre 6 a 12 años, peso de aumento, 3 a 3.5 kilos por año, y en lo que se refiere a talla, 5 a 6 centímetros al año. Estos dos elementos que les acabo de decir, vienen, por ejemplo, en los bancos de pediatría del Nelson, y por eso está resaltado, para que ustedes lo tengan en cuenta. Idealmente, uno debería saber o conocer esto. Generalmente, el pediatra lo tiene conocimiento de esto, 25 a 30 gramos al día. Vienen algunas preguntas, lo vamos a ver más adelante. Si yo no sé eso, lo primero que pregunta la madre es, señora, ¿peso al nacimiento? ¿Por qué? Porque sabiendo el peso al nacimiento y sabiendo la edad del paciente, yo sé que un niño duplica su peso del nacimiento al quinto mes de vida. Triplica el peso al nacimiento al año de vida. Cuadriplica el peso al nacer a los dos años de vida. Me explico, si un niño tiene 3 kilos al nacer, lo mínimo que debería tener al año es triplicarlo, 9 kilos. Y lo que debería tener a los dos años, 12 kilos. Estos son lineamientos que sí me interesa saber. Y con respecto a talla, en el primer año de vida, uno aumenta el 50% de la talla al nacer. Y en él, los cuatro años de vida, duplica la talla al nacimiento. Está habiendo la pregunta del año 2003, recientado. Esto sí hay que hacerlo. Pero si yo no sé nada de esto, puedo tener algunas fórmulas. Por ejemplo, me dicen, doctor, mi hijo viene con 3 años de edad y quiero saber si su peso está bien o no. ¿Qué peso tiene, señora? 12 kilos. 12 kilos, 3 años de edad. A ver, veamos. Si yo no tengo ningún criterio para adicional de los que hemos mencionado, pero puedo recordar lo siguiente. Que cuando un niño está entre 1 y 6 años de edad, utilizo la fórmula edad en años por 2 más 8. Si mi niño tiene 3 años, 3 por 2, 6 más 8, 14. El niño debería tener en promedio 14 kilos y él tiene 12. ¿Qué percentil aproximado me da esto? El percentil 50. ¿Ya? El percentil 50. Entonces, edad en años por 2 más 8. Y si utiliza la fórmula de la talla, edad en años por 6 más 77. Esas dos fórmulas son las más preguntadas. Hay otra pregunta que hay en un banco que les dice, ¿y cómo valoro el peso de un niño cuando el niño es menor de un año? Miren, edad en meses más 9 entre 2. Estamos hablando de, por ejemplo, 9 meses, 9 más 9, 18 entre 2. 9 kilos. Tres parámetros a evaluar. Tres parámetros muy importantes. Cuando ya viene la OMS a hacer comparaciones, tiene en cuenta mucho tres parámetros. Peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad. Lo importante de esto es definir si un paciente está o no está desnutrido. Los tres parámetros, miren, peso para la edad. Primer parámetro. El peso para la edad hay que recordarlo como un elemento que cuando se evaluó la OMS en sus estudios determinó de que esto sí me califica una desnutrición. Pero no me puede definir si es una desnutrición aguda o crónica. Pero sí me dice que el paciente está desnutrido. Como no me lo define de agudo ni de crónico, se dijo que lo que calificaba era una desnutrición global. O sea, cuando ustedes les digan evaluación de peso para la edad, recordar que la calificación de afectado es desnutrición global. Ahora, yo voy a tener en cuenta lo siguiente, miren. Vamos a ver esta tabla. Cuando les planteen percentiles, les van a dar un ejemplo de esta manera. Tengo un paciente de un año cuatro meses. Tiene peso nueve kilos. ¿Está bien o no está bien? ¿Tiene algún problema o no tiene algún problema? Entonces lo que yo tengo que recordar es lo siguiente. Hacer una regla de tres simple y sencilla. Sabiendo que el percentil cincuenta es el cien por ciento, el peso que trae mi paciente, ¿qué porcentaje será? Ahora, vamos a ver. Paciente, un año cuatro meses, pesa nueve kilos. Cuando les dan este dato, generalmente les dan el percentil cincuenta. Y les dicen, ojo, percentil cincuenta, diez punto cinco. Si diez punto cinco es el cien por ciento, mi paciente que viene con nueve kilos, ¿qué porcentaje me hará? Y me hace ochenta y cinco punto siete. Si tiene ochenta y cinco punto siete, recordar lo siguiente. Cuando ustedes evalúen el parámetro peso, ya sea peso para la edad o peso para la talla, cuando el valor sea menos de noventa, está afectado. Cuando el valor esté menos de noventa, está afectado. O sea, acá está afectado. ¿Qué estoy evaluando? Peso para la edad. Y la calificación de peso para la edad es desnutrición global. Entonces, la calificación acá es desnutrición global. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando me den preguntas en percentiles, generalmente me van a dar el percentil cincuenta. Y cuando me dan el percentil cincuenta, yo hago regla de tres simple. Si el percentil cincuenta es el cien por ciento, el peso que me da mi paciente, o la talla, o el perímetro cefálico, qué cantidad me hará. Y eso me califica, y recordar que cuando hablen de peso es menos de noventa. Y miren, desviaciones estándar. ¿Qué estoy evaluando? Peso para la edad. Si me dicen menos de dos desviaciones estándar, si estoy evaluando peso para la edad sería peso bajo o desnutrición global. Y si hablo de menos de tres desviaciones estándar sería desnutrición global o peso bajo severo. Le damos el apellido de severidad. Peso para la talla. Tal vez uno de los parámetros más importantes calificado como índice nutricional. El peso para la talla, la calificación es de desnutrición aguda. ¿Ya? Desnutrición aguda. No confundir con peso para la edad. Peso para la talla, desnutrición aguda. Sinónimo de peso para la talla. Sinónimo de desnutrición aguda. Este término, emaciación. ¿Ya? Cuando le digan emaciación, estamos hablando de desnutrición aguda. Y hacemos lo mismo. Miren. Veamos acá. Les presento un paciente. Dos años, nueve meses. Tiene talla de 95 centímetros. Tiene peso de 12.5. Su percentil. Percentil 50 a 13 kilos. Entonces ustedes dicen, si 13 kilos es el 100%, el peso de mi paciente, que es 12.5, ¿qué porcentaje me hará? Me va a ser 96%. Y recuerdo, ¿qué parámetro estoy evaluando? Peso para la talla. La calificación de alterado para peso para la talla es desnutrición aguda. ¿Cierto? Peso para la talla es desnutrición aguda. Y me recuerdo que cuando yo evalúo siempre el parámetro peso, el déficit va a estar cuando es menos de 90. Y acá sale 96. ¿Cuál sería la calificación de este paciente? Normal. Y por ejemplo, desviaciones estándar. Acá hay algo interesante a resaltar, miren. Menos de dos desviaciones estándar, desnutrición aguda. Menos de tres, desnutrición aguda severa. Se utiliza el peso para la talla también para evaluar obesidad. Sobre todo en menores de dos años de edad. Más de dos desviaciones estándar sobre peso. Más de tres desviaciones estándar en este parámetro obesidad. Y hay otro parámetro que se denomina talla para la edad. La talla para la edad, ¿qué evalúa? Desnutrición crónica. ¿Cómo puedo concluir en esto? Que si de repente la madre no le comienza a dar alimento adecuado a un niño, la madre va a ir para una evaluación al pediatra. El pediatra lo comienza a evaluar y lo primero que se va a afectar es el peso. El pediatra le genera algún cambio en la parte nutricional. Pero la madre no lo sigue de manera adecuada. Y a medida que pasa el tiempo ya viene, ya el niño no viene con el peso solamente bajo, sino viene con la talla comprometida. O sea, lo primero que se afecta es el peso. Peso para la talla, desnutrición aguda. Cuando vean talla para la edad, el diagnóstico es desnutrición crónica. Revela historia nutricional. Me habla de desnutrición crónica. Y un parámetro que no quiero que se olvide, retardo de crecimiento. Retardo de crecimiento, ¿qué implica? Que el paciente está en una desnutrición crónica. Compromiso de talla. Ahora, mucho se hace sinónimo acá a otro término, que es importante que lo recuerden, que se denomina falla de medro. O sea, incapacidad o déficit del paciente para ganar peso y alimentarse de manera adecuada, que a la larga llega a desnutrición crónica. O sea, en otras palabras, desnutrición crónica, retardo de crecimiento, falla de medro, prácticamente son sinónimos. Y los tres los evalúo con el parámetro talla para la edad. Miren, les presento a otro paciente. Tres años de edad. Tiene talla de 85 centímetros. Tiene percentil 50 de 96. Entonces, yo digo lo siguiente. Si 96 es el 100%, la talla que me dan, que es 85, ¿qué porcentaje hace? 88.5. Entonces, lo que acá tengo que saltar es que, cuando el parámetro a evaluar es talla, el déficit es menos de 95. Entonces, si yo tengo que el paciente tiene 88.5, el diagnóstico en este paciente sería una desnutrición, si el parámetro es talla, para la edad, una desnutrición crónica. Y si evalúo en desviaciones estándar, menos de dos desviaciones estándar en el parámetro talla para la edad, hablo de desnutrición crónica, y menos de tres desnutrición crónica severa. En resumen, cuando yo voy a evaluar a un paciente y me quiero valer las tablas, puedo tener tres tablas para evaluar. Peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad. Peso para la edad me dice que hay desnutrición, sí, pero no me dice si es agudo o crónica. Se califica como desnutrición global. Cuando yo utilizo peso para la talla, me califica de que el problema es agudo, desnutrición aguda. Y cuando hablo de talla para la edad, el diagnóstico es desnutrición crónica. Ahora, si tomo en cuenta los parámetros de percentiles, recordar que cuando evalúo peso, tanto peso para la edad como peso para la talla, si es menos de 90, está afectado. Y si es talla para la edad, el valor es menos de 95. ¿Qué hizo Waterloo? Waterloo utilizó los dos parámetros más importantes. Peso para la talla, que califica desnutrición aguda. Y talla para la edad, que califica desnutrición crónica. Waterloo dijo, miren, 90-110 normal. Menos de 90 está afectado, o sea, desnutrido agudo. Más de 110, obesidad. La talla para la edad, más de 95, no hay problema. Pero si tú comienzas a mezclar la talla, peso para la talla con talla para la edad, y la talla para la edad ya está menos de 95, la talla para la edad ya está afectado. Todo lo que esté debajo de talla para la edad menos de 95 es desnutrido crónico. Y si comienzas a mezclarlo, te vas a dar cuenta de que cuando mezclas talla para la edad con peso para la talla normal, es desnutrido crónico simple, o sea, retardo de crecimiento. Esta madre lo va y le da de comida al niño para que comience a mejorar y lo lleva a la siguiente consulta tres meses. A los tres meses el pediatra lo evalúa y dice, señora, es cierto, el niño ha engordado, pero no ha crecido. ¿Qué pasó? La talla para la edad sigue siendo menos de 95, pero el niño engordó y el peso para la talla era más de 110. Desnutrido crónico obeso. La madre hizo todo por mejorarlo, pero no logró subir la talla, pero sí engordarlo. Y si es que la madre se descuida, no lo evalúa al niño de manera adecuada, de repente cuando fue la primera consulta era talla para la edad menos de 95, pero peso para la talla estaba entre 90 a 110, era un desnutrido crónico. La madre sigue sin alimentarlo de manera adecuada, sigue la misma noxa afectando y a la larga, en el siguiente control, encontramos que el peso para la talla está menos de 90 y eso habla de desnutrido crónico reagudizado. O sea, sobre la cronicidad está pasando una noxa aguda y está generando muchos más problemas. Entonces, estas figuras se van a encontrar en los exámenes y le vamos a ver las preguntas siguientes. Crecimiento y un parámetro muy importante para evaluar no solo la parte de crecimiento, la parte de talla es la edad ósea. La edad ósea, aparte de lo que van a leer ahí ustedes, lo que quisiera que me entiendan es lo siguiente, que la edad ósea califica cuán viejos son los huesos. Significa que si, por ejemplo, viene un niño de 9 años de edad, todavía le falta todo por crecer. La madre dice que es chiquito. Le toma una edad ósea y sale edad ósea de 15 años. O sea, es cierto, le falta por crecer de repente 7, 8 años, pero sus huesos ya están viejos. O sea que así actúen las hormonas, los huesos ya no van a crecer. Entonces, la edad ósea califica cuán viejos son los huesos. Refleja fielmente la edad biológica. Lo que hacemos nosotros cuando viene un niño que tiene un problema de crecimiento es, le tomamos una radiografía que va a depender de la edad, la zona a evaluar. Menos de un año radiografía de tipo izquierda. Más de un año radiografía de muñeca izquierda. Lo más frecuente, radiografía de muñeca izquierda. Esto ustedes van y lo llevan y lo comparan con un atlas. El atlas más utilizado de Greulich y Pyle. Y sacan la cuenta de qué edad puede tener el paciente. Lo máximo, para considerarlo como si fueran igualito, lo máximo tolerable es la diferencia de 2 años. Por ejemplo, paciente que tiene 10 años de edad cronológica y que tiene 9 años de edad ósea. Funcionan como igual. Paciente que tiene 10 años de edad cronológica y tiene 7 años de edad ósea. Hay problema. La máxima diferencia que puede existir entre la edad ósea y la edad cronológica es de 2 años. Ahora, tenemos otro problema. Talla baja. Ya la madre no trae porque está el flaquito el niño. Lo trae porque está con talla baja. Cuando yo tengo un paciente que tiene talla baja, entonces si evalúa percentiles, ¿cómo digo talla baja? ¿Menos de qué percentil? Del 3. Y si evalúa talla baja en desviaciones estándar, menos de 2 desviaciones estándar. Entonces, talla baja, menos de percentil 3 o menos de 2 desviaciones estándar. Y yo me pregunto, si tu niño viene con talla baja, la talla baja puede ser patológica o idiopática. Si es patológica, yo le voy a buscar patología que lo explique. Fibrosis quística, distrofia muscular, un problema óseo como por ejemplo raquitismo. Buscamos causa. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de talla baja? La causa más frecuente de talla baja es talla baja idiopática. Idiopática. Y ahí hay dos elementos a recordar. Retraso constitucional de crecimiento o talla baja familiar. Miren, retraso constitucional o talla baja familiar. Figura. Cuando yo planteo estas posibilidades, yo les digo lo siguiente, miren. Retraso constitucional de crecimiento. Nace con peso y talla normal. Y él, miren, hasta los 2 años de edad, incluso, él está dentro de las 2 líneas, que es lo normal. El paciente es la línea punteada y lo ideal es que esté dentro de las 2 líneas corridas. Pero a partir de los 2, 3 años, comienza a salirse de la línea. Se sale de la línea y luego, de repente, la madre va a los 10 años y le dice el doctor. Mi hijo es pequeño. El padre pasó por algo similar, o el hermano pasó por algo similar, pero luego alcanzaron la talla adecuada. ¿No tendrá algún problema mi hijo? Y de pronto, de repente, lo normal es que la pubertad se dé en una edad adecuada que está entre los 10 y los 12 años aproximadamente, o entre los 8 y los 10 años, 8 y 12 años, se puede comenzar a dar el crecimiento y mucho más a partir de los 12. Y recién este se demora, este niño se demora y lo comienza a hacer a los 14, 15 años. Fue un retraso. Pero al final, la talla que alcanzó fue la talla que hubiera alcanzado si no hubiera habido ningún retraso. Esto es retraso constitucional de crecimiento. Hay antecedentes familiares de padre o de hermano que lo ha padecido. Al final, el niño alcanza la talla normal, simplemente con un retraso. Pero también hay un retraso de la pubertad acá. Diferente a talla baja familiar, miren, ve. La talla baja familiar nace con precio normal, con talla normal, velocidad constante durante el tiempo que va creciendo, pero siempre está debajo de la línea, porque su condición genética es de tener talla baja. Entonces, diferencias. En ambos hay desaceleración en la infancia. La velocidad de crecimiento, la niñez, la edad ósea, los tres que están en verde son lo principal que deben recorrer, son lo principal que les hacen las preguntas en el examen. Primero, la diferencia entre edad ósea y edad cronológica. Edad ósea, en el retraso constitucional es menor que la edad cronológica, mientras que en la talla baja es igual. La pubertad acá se retrasa, pero la pubertad acá es normal. Talla final normal, talla final baja. Sobre esto vamos a ver unas preguntas. Sobre esto, los tres parámetros que están en verde son lo principal que hay que recordar. Entonces, algoritmo. Si yo tengo un paciente que tiene problemas en talla, yo digo, talla baja, menos del percentil 3 o menos de dos desviaciones estándar. La pregunta es, ¿crece normal? Sí, la velocidad de crecimiento es normal. Si crece normal, la pregunta es, ¿cómo está su edad ósea? La edad ósea está igual que la edad cronológica. La edad ósea es igual a la edad cronológica. Padres con talla corta, talla baja familiar. Dicen, no, la edad ósea es menor que la edad cronológica. A, retraso constitucional del crecimiento. O sea, parámetros a recordar. La edad ósea, la velocidad de crecimiento que sea normal. Obesidad, ustedes saben que estamos en problemas no solamente de desnutrición, sino la malnutrición también es por exceso. Y ahí está obesidad. El parámetro más importante para evaluar obesidad es índice de masa corporal. Para sobrepeso, más del percentil 85. Para obesidad, más del percentil 95 a 97. O, si lo evalúan en desviaciones estándar, más de dos desviaciones estándar. ¿Y cuál es la causa más frecuente de obesidad? Hay múltiples, como ven acá, inducido por drogas, por ejemplo, tumores, por ejemplo, traumatismo secundario, o sea, traumatismo encéfalo-craniano. Pero la causa más frecuente es esta, nutricional. Nutricional denominada también simple o también denominada exógena. ¿Quién lo evalúa? Índice de masa corporal. El índice de masa corporal, cuando lo evaluamos, menos del percentil 3, peso bajo. Entre el percentil 3 y 85, normal. Superior el percentil 85, sobrepeso. Y más del percentil 95 a 97, obesidad. Si lo hablamos en desviaciones estándar, menos de tres desviaciones estándar, desnutrido severo, el IMC. Menos de dos, desnutrido moderado. Menos de uno, desnutrido leve. Entre menos uno y más uno, normal. Más uno, más dos, sobrepeso. Y más de dos, obesidad. Vamos con las preguntas. En algún grupo de temas, como el de acá, por lo difícil que a veces puede ser el entendimiento de esto, lo degrupado después de la clase. Al final, en la parte de respiratorio, lo que vamos a ver después está al final de todo. Veamos. ¿Qué usa el pediatra para evaluar con mayor confiabilidad el crecimiento del niño? El registro del peso. Cinta métrica. La gráfica de crecimiento. Un tablero para tallar. Una balanza exacta. Respuesta. Letra. Perfecto. Gráfica de crecimiento me permite evaluar la velocidad de crecimiento. Y la velocidad de crecimiento es el parámetro más adecuado para evaluar si es que el paciente crece o no crece de manera adecuada. La malnutrición aguda. Cientifica especialmente por recordar mental. Cuando yo evalúo desnutrición global, el parámetro que evalúa es peso para la edad global. Cuando evalúo crónica, si hablo de crónica, hablo de talla. Entonces, el parámetro que evalúa crónica es talla para la edad. Si yo evalúo malnutrición aguda o desnutrición aguda, el parámetro que lo evalúa es peso para la talla. Es diagnóstico de retardo de crecimiento. Lo recalqué y se lo repito nuevamente. Cuando yo digo retardo del crecimiento, antes de entrar a las alternativas, cuando yo digo retardo del crecimiento, es sinónimo de ¿qué es nutrición? Crónica, ¿cierto? Es crónica. Y si evalúa desnutrición crónica, el parámetro que lo evalúa desnutrición crónica, ¿quién es? Talla para la edad. En las claves yo tengo que buscar talla para la edad alterado, ¿cierto? Porque es sinónimo de retardo del crecimiento. A ver, peso para la talla normal, talla para la edad disminuido. La A puede ser. La B, peso para la edad normal, peso para la talla disminuido. La C, talla para la edad disminuido, peso para la talla disminuido. También puede ser de peso normal y peso para la talla normal, talla para la edad normal, peso para la talla normal. Mis dudas van a estar entre la A y la C, porque las dos tienen talla para la edad disminuida. Los dos tienen desnutrición crónica. Pero valemos algo más. La A dice peso para la talla normal y la C dice peso para la talla disminuido. Peso para la talla, ¿qué evalúa? ¿Qué desnutrición? Aguda. O sea que el paciente de la C es crónico, agudo. O sea que es crónico, reagudizado. Y a mí me están preguntando solamente por retardo del crecimiento. O sea, por desnutrición crónica nada más. O sea, ¿cuál es la clave? Letra A. ¿Por qué? Porque el peso para la talla que evalúa aguda está normal. Y la talla para la edad que evalúa crónica está disminuida. El mejor método para llegar al diagnóstico en un niño con talla corta, ¿cuál es? Edad ósea, curva de crecimiento, dosaje hormonal, dosaje de T4, dosaje de insulina. Casi siempre, cuando les pregunten evaluación de talla corta, lo primero que tienen que pagarse a buscar en las claves es la edad de los huesos. ¿Cierto? Parámetro más importante. Edad ósea. Hay otra pregunta en un banco que les dice, ¿con qué se afecta la edad ósea? La edad ósea, generalmente las enfermedades agudas no lo afectan. Lo afectan generalmente enfermedades crónicas. Incluso problemas psicológicos. Pero las enfermedades agudas no lo llevan a afectar a la edad ósea. Las enfermedades crónicas, sí. La estatura de un niño de 5 años está por debajo del percentil 3. Su velocidad de crecimiento es normal. La edad ósea es de 2 años. El padre presenta retraso en la pubertad. Aunque actualmente su talla está dentro de límites normales. Revisemos la pregunta y analicemos la pregunta nuevamente. Talla corta me están planeando. Miren, la estatura de un niño de 5 años de edad está por debajo del percentil 3. Dijimos, talla corta, ¿cuánto es? Menos del tercer percentil. O menos de dos desviaciones estándar. Este niño tiene talla corta. Y se me viene mi algoritmo que vimos. Talla corta, causa más frecuente. Idiopática. Y la idiopática es o retraso constitucional o talla baja familiar. Me van a hacer la pregunta con respecto a algo de esto. La edad ósea es de 2 años. O sea, edad cronológica 5. Edad ósea 2. La diferencia máxima aceptada es 2. Y acá hay 3. O sea, edad ósea es menor que edad cronológica. Me dan un dato adicional. El padre presentó retraso en la pubertad. Antecedentes familiares. Aunque actualmente la talla del padre es de límites normales. O sea, él alcanzó la talla que debía alcanzar. Este proceso se denomina hipopatitarismo primario, secundario, retraso constitucional, talla baja familiar, síndrome de Larón. La C o la D. C. Retraso constitucional de crecimiento. Esta pregunta lo que busca es como finalidad que ustedes se focalicen bastante en la parte de talla corta. Y cuando vean la talla corta, pacientes con talla corta siempre busquen la edad cronológica y la comparen con la edad ósea. Es el primer parámetro que deben evaluar. Si los dos estuvieran igual, va para talla baja familiar. Y otra cosa que es importante resaltar es, que por ese motivo lo puse la pregunta, es la pubertad. La pubertad se retrasa justamente en el retraso. Cuando vean retraso constitucional, la pubertad se retrasa. Hay algunas par de preguntas que les dan el Tanner. Que le dicen niño con 15 años de edad y que le dicen Tanner 2. No puede estar, pues. Hay retraso en la pubertad. Entonces, cuando le den retraso en la pubertad, están hablando de retraso constitucional de crecimiento. Niño de 8 años de edad. Que es traído porque la mamá lo nota muy gordito. Y lo considero obeso. ¿Cuál de los parámetros en percentil utilizaría usted para definir si el niño tiene o no tiene obesidad? Índice de masa corporal le dan acá. Peso para la talla P sobre T. Peso para la edad P sobre E. Alternativas. Índice de masa corporal más de 90 a 95. Índice de masa corporal más de 95. Peso para la talla mayor de 90. Peso para la edad mayor de 90. Índice de masa corporal de 85 a 90. Principal parámetro que evalúa obesidad es índice de masa corporal. Más de 85. Sobrepeso. Más de 95 a 97. Obesidad. Letra. Y otra de las preguntas que comúnmente se ven con respecto a obesidad es la causa más frecuente. Y la causa más frecuente de obesidad es la nutricional denominada simple o denominada también exógena. Desarrollo. Con respecto a la parte de desarrollo. La parte de desarrollo se evalúa generalmente en cuatro parámetros. Motor grueso, motor fino o coordinación en la parte de lenguaje y en la parte de social. Lo más preguntado. ¿Qué es lo que les importa a ustedes? Motor fino, motor grueso y motor fino. Lenguaje no lo toman mucho en cuenta pero sí motor grueso y motor fino. Sé que se les puede hacer problemas a algunos de ustedes con respecto a las edades. Vamos a tratar de hacer lo más explicativo posible en este tipo de... Y esto se aprende con las preguntas. ¿Ya? Porque lo podemos decir pero las preguntas nos enseñan bastante. A ver, el desarrollo, porque esta es la parte de desarrollo, el desarrollo es céfalo-caudal. Próximo-distal. ¿Ya? Céfalo-caudal, próximo-distal. Me explico. El paciente primero sostiene la cabeza. Luego se sienta. Luego gatea y luego camina. Céfalo-caudal. El paciente primero tiene movimientos toscos o bruscos. Y luego al final del año hace la pinza. Próximo-distal. Céfalo-caudal, próximo-distal es el desarrollo. Desarrollo motor. Vamos con el motor grueso. Generalmente el paciente comienza a sostener la cabeza a los dos meses. Lo completa entre el tercer mes y a los cuatro ya debe tener sostén cefálico adecuado. Pregunta típica. ¿A qué edad se sienta un niño? Seis meses de edad. Pregunta característica. Seis meses de edad se sienta. Noveno mes. El paciente comienza a gatear. Comienza a gatear. Se puede parar en un mueble. Se puede parar en una superficie y dar pasos laterales. Pero gatea a los nueve meses. Doce meses camina cogido de una sola mano. Quince meses. Camina jalando un juguete. Sube escaleras gateando. Siempre les recalco no confundir quince con nueve. Nueve es gatea. Y quince es sube escaleras gateando. Es diferente. Dieciocho meses. Sube escaleras solo. Pero corre rígidamente. Camina hacia atrás dieciocho meses. Está resaltado. Lo que esté en amarillo ha venido formando parte de alguna pregunta o ha venido en algún examen. Camina hacia atrás dieciocho meses. Sí, sí es cierto. Es un montón. Es casi todo. Dos años. Corre y con soltura. Miren. Dos años corre y con soltura. Sube y baja escaleras. Tres años triciclo. Muchas preguntas han salido sabiendo que el niño a los tres años pedalea triciclo. Cuatro años salta. Y cinco años brinca alternando pies. Vamos en la parte de motor fino. En la parte de motor fino siempre les recalco lo siguiente desde el inicio. Que la idea del niño al año de edad es que a partir del año de edad el niño se conecta con el medio. De tal manera de que yo les pregunto. Pregunta que va a venir en el examen de mañana o en la clase mañana. Es a qué edad el niño generalmente se mete cuerpo extraño a la boca. A la edad en que ya explora el medio. Y a qué edad explora el medio. A la edad ya que puede hacer pinza. Porque ya puede agarrar las cosas. O sea, un niño no se va a meter alguna cosa a la boca a los ocho o nueve meses. Lo hace generalmente entre el primer y el tercer año. ¿Por qué? Porque conoce el medio, agarra y se mete las cosas a la boca. Edad principalmente de aspiración de cuerpo extraño. Uno a tres años. ¿Por qué? Porque a la edad del año el niño generalmente hace pinza. Pinza pulgar completa. La pinza pulgar incompleta la hace a los nueve meses. Miren, a los dos meses. Como si rezara. Lleva las manos a la línea media. A los cuatro meses intenta coger objetos de manera tosca. A los seis meses pasa objetos de una mano a otra. Recuerden, seis meses. Se sienta. Seis meses pasa objetos de una mano a otra. A los nueve meses pinza pulgar incompleta. O, en otras palabras, como también lo van a encontrar en alguna pregunta, comienza a hacer aprehensión prensil. ¿Ya? A partir de los nueve meses comienza a hacer aprehensión prensil. Al año, pinza completa. Quince, dieciocho y veinticuatro son las edades en que les van a poner a ustedes los cubos. El niño maneja cubos. Si ustedes se dan cuenta, miren, a los quince meses, dos cubos. A los dieciocho meses, tres cubos. A los dos años, seis cubos. Después de eso y antes de los quince meses no les hablan de cubos. Cuando vean en la alternativa cubos, ubíquense entre quince, dieciocho y veinticuatro. Quince, dos, hace rayas con el lápiz que es garabatear, coloca las pastillas en la botella. Dieciocho meses. Hace torre de tres cubos, vuelve dos a tres páginas a la vez, pero el movimiento de las páginas en el libro comienzan al año. Y es mucho más ducho en esto, a partir de los dieciocho meses de edad. Pero comienza el movimiento de las páginas del libro a partir del año de edad. Dos años de edad, seis cubos y lanza la pelota con la mano. Tres años, tres, cuatro y cinco características geométricas o capacidades geométricas. Tres círculo, cuarto, cruz y cuadrado y quinto triángulo. Por ejemplo, ¿a qué edad el niño puede copiar un triángulo? A la edad de cinco años de edad. Recuerden las características geométricas. La parte social y la parte del lenguaje. La parte social, lo que quiero resaltarles acá es que el niño generalmente, casi los primeros seis meses de vida, y los que son padres acá lo entenderán mucho más, es gesticulador, es facial. Dos y cuatro meses sonrisa social, gesticula. A partir de los quince meses, miren lo que hace esto. Pide objetos señalándolos con el dedo. Domina el lenguaje no verbal. Señala y le dan todo. Eso es lo que hace el niño a los quince meses de edad. Dieciocho meses de edad. Pide ya las cosas por el nombre. Y en la parte del lenguaje, el niño en el primer año de vida, tal vez dos palabras, monosílabos. Mamá, papá. Generalmente mamá, papá, o dice otros vocablos. Pero a partir del año para adelante, dos palabras. Los quince meses, a resaltar. Ustedes han visto a los niños que se paran, hablan, comienzan a comunicarse, nadie le entiende absolutamente nada porque habla puro vocablo difícil de entender. Pero él cree y se muestra porque no lo entienden. Entonces, esa es su propia jerga. Jerigonza. La propia jerga del niño. Recordarla. Quince meses de edad. Jerigonza. Dieciocho. Conoce y señala partes del cuerpo. Y a medida que pasan los años, comienza a hablar muchas más palabras y frases. Con preguntas, volvemos. Y es importante que tengan la tabla ahí para recordarla. Respecto al desarrollo psicomotor del niño, señale lo correcto. Entonces, vamos viendo. Usa cuatro a seis palabras a los siete meses. Palabras. Palabras menos de un año de edad. Generalmente, tal vez dos monosílabos, tal vez tres monosílabos. No palabras. Junta las manos en la línea media. Reza. Edad. Dos meses. Cuatro meses. Falso. Vuelve las páginas de un libro a los ocho meses. Año de edad. Para adelante. Inicia pinza del pulgar con el índice a los nueve meses. Verdadero o falso. Verdadero. Se sienta sin apoyo a los ocho meses. ¿A qué edad lo hace? Seis meses. Perfecto. Clave letra D. Un niño de un año de edad se espera que haya alcanzado los siguientes logros. Pregunta de examen de residencia. Gatea. Presión pulgar índice. Gatea. ¿A qué edad? A los nueve meses. ¿Es condición de necesidad gatear para caminar? O sea, la madre le dice, doctor, ¿sabe qué? A los nueve meses, diez meses, mi hijo quiere pararse. Pero yo quiero que gatee primero, pues. Porque tiene que gatear primero. Falso. No tiene que gatear primero para que comience a caminar. ¿Ya? O sea, pueden hacerle entrenar en los pasos desde el inicio sin necesidad de gatear. Gatea nueve meses. Presión pulgar índice. No te dice completa e incompleta. Si estamos hablando de nueve meses, gatea. La presión pulgar índice incompleta comienza a partir de los nueve meses. Corre solo. Corre. Construye torres de cuatro cubos. Dos, tres, seis. Dos, quince meses. Tres cubos, dieciocho meses. Seis cubos, veinticuatro meses. No estamos hablando de un año acá. Se sienta. Seis meses. Transfiere objetos de una mano a otra. Seis meses. Camina solo. Un año. Pasa páginas de un libro. Comienza a partir del año. Gatea al subir escaleras. Edad de. Les dije, no se olviden. Comparen siempre quince con nueve. Quince meses gatea al subir escaleras. Gatea al subir escaleras quince meses. Postruye torres de nueve cubos. Pasado los dos años de edad. Porque a los dos años hace seis cubos. Clave acá. De. Y la misma la repitieron el siguiente examen. De residencia. En la evaluación del desarrollo motor fino. A los doce meses de edad. Un niño es capaz de. Doce meses. Un año. Seis cubos. Generalmente los cubos hablamos a partir de los. Quince meses. Garabatear. Quince meses. Garabatear. Comparar dos objetos. Usar una varilla para alcanzar objetos. Pasar páginas de un libro. Año de edad. Páginas. Un niño capaz de correr. Subir escaleras solo. Sin alternar los pies. Hace torre de seis cubos. Y elabora frases de tres palabras. Presenta un desarrollo psicomotor propio a la siguiente edad. Los dos términos claros acá son los siguientes. Corre. Y torre de seis cubos. Capaz de correr solo. Edad. Dos. Seis cubos. Dos. O sea. Veinticuatro meses. Dos años. Usted está instruyendo a un grupo de estudiantes de medicina durante una observación estructurada en un jardín maternal local. ¿Cuál de los siguientes hitos motores es más típico de un niño de treinta y seis meses? Tres años. Torre de dos cubos. Tres años. Torre de dos cubos es edad de? Vamos hablando de quince. Copiar un círculo. Características geométricas. Tres, cuatro y cinco. A los tres, círculo. A los cuatro, cruz y cuadrado. Y al quinto, ángulo. Garabatear. Quince meses. Arrojar la pelota hacia arriba. Dos años de edad. Caminar hacia atrás. Edad de? Dieciocho meses. Edad de dieciocho meses. Entre los dos y los cinco años de edad, el lenguaje mejora. Cierto. Como norma, el número de palabras de una frase, ¿cuál debe ser? Se basa en el conocimiento de los números. Es igual a la edad en años. Es independiente del ambiente. Es independiente del número de preguntas que le puede hacer el adulto al niño. Se basa en el abecedario. Generalmente se dice que un niño de cuatro años de edad forma oraciones por lo menos de cuatro palabras. Un niño de cinco años de edad, de cinco palabras. O sea, tiene que ver con la edad que tiene el niño. Estamos hablando de acá, que a partir de los dos o cinco años de edad, tiene relación con la edad que presente el niño, el número de palabras que va a ser por oración. Bueno, avanzamos un poquito y vamos en la parte de desarrollo. La parte de desarrollo dentario. En la parte de desarrollo dentario hay que tener en cuenta las dos preguntas típicas que les hacen. ¿A partir de qué edad comienzan a salir los dientes? La edad es de seis a ocho meses. Si es que les dicen una sola edad, por ejemplo, como la pregunta que venía en el ENAN en este año, a partir de qué edad comienzan a salir los dientes y les dan solamente un dato. No les dicen el rango. Les dan una edad. Seis meses. Seis meses. Y así tienen que marcar una edad. Seis meses. Si les dan el rango, de seis a ocho meses. El retraso en la erupción sigue siendo un problema que ya lo hemos conversado con algunos de ustedes en un determinado momento. Todavía, todavía en nuestro país se sigue avalando la edad de trece meses. Cierto, en el CTO, en su última edición y en mucha literatura española dice que el punto de corte es quince meses. Acá en el Perú todavía se sigue considerando trece meses como retraso en la erupción dentaria. Pregunta del año dos mil cuatro. Agudeza visual. Recuerden que el neonato es hipermétrope, que nace con una agudeza visual de veinte sobre ciento cincuenta y que recién alcanza la agudeza visual muy parecida a la del adulto, más o menos de veinte sobre veinte, entre los cuatro y los seis años de edad. Desarrollo. La parte de pubertad. Entre la parte de la pubertad, lo que yo quiero que más recuerden de estos datos es las edades. Saber las edades, porque las edades me sacan de muchos problemas. La edad. Edad de pubertad. Miren, para el hombre y para la mujer. La edad de pubertad varía entre los ocho a los catorce años. Y en las niñas, ir a los nueve años a quince años en los varones. O sea, punto de corte de la mujer, de ocho años de edad para adelante. Punto de corte en el varón, de nueve años de edad para adelante. Si un niño tiene características o una niña tiene características de pubertad, entre los cinco, los seis años de edad, plantearemos la posibilidad de pubertad precoz. ¿Ya? De pubertad precoz. Recuerden, ocho años de edad para el varón, para la mujer, nueve años de edad para el varón. ¿Y qué implica pubertad? Caracteres sexuales secundarios, que crezca, cambios somáticos y psicológicos, madurez psicosocial y fertilidad. Pubertad precoz, aparición de todo esto, de todo, de todo esto. Antes de los ocho años en las niñas, o antes de los nueve años en los niños. Y la causa más frecuente es idiopática. ¿Ya? Puede ser tumores también. La causa más frecuente es idiopática. Desarrollo sexual. En la mujer. Primer signo visible. Botón mamario en la mujer. Y dos años y medio después comienza a tener la menarquía. El vello público comienza a aparecer a punto de 11.4 años. ¿Quién les tiran del crecimiento? Estamos hablando más o menos de 12 años de edad. La niña crece antes que el varón. El varón, el primer signo de crecimiento viene a ser aumento del volumen testicular por encima de 4 centímetros cúbicos. El vello público, 12.6 años. Capacidad ejaculatoria a los 13 años. Adolescencia. De la adolescencia, de esta diapositiva chiquita, única, la parte de la adolescencia, lo que quiero que recuerden es las edades y el tanner con que se relacionan. Miren, adolescencia temprana, tanner 1-2, de 2-10 a los 13 años. Adolescencia intermedia, 14-16 años, tanner 3-5. Adolescencia tardía, 17-20 años, tanner 5. ¿Por qué les digo que se acuerden del tanner? Porque nos ayuda a solucionar muchos problemas como vamos a ver más adelante. En la adolescencia temprana será el crecimiento. Y en la adolescencia temprana hay que tener en cuenta que el crecimiento en el adolescente es a predominio distal. O sea, comienza a nivel de los miembros y se va hacia la parte central. Eso le da el aspecto desgarbado al adolescente. En la adolescencia intermedia, gran interés por la sexualidad, se alejan de los padres y prefieren los amigos. Y en la adolescencia tardía, dejan a los amigos para preferir estar en pareja. Variantes de una pubertad o de la parte de la adolescencia. Si viene una niña a los 7 años de edad y les dice, la madre viene con la niña, doctor, mire lo que le salió de mi hija. Un bulto en la mama, bulto mamario. Ustedes lo primero que piensan, cuando lo evalúan, piensan, o es telarquia o es una pubertad precoz. Cuando vean una masa, una masa mamaria en una niña, lo primero que plantean es, o es telarquia o es una pubertad precoz, si estamos menos de 8 años de edad. Entonces, ¿qué es telarquia precoz? Es aparición del desarrollo mamario antes de los 8 años de edad. Si aparece antes de los 8 años de edad, telarquia. Y me preguntaré, ¿es pubertad precoz o no? Sin ir acompañado de otros signos de maduración sexual. O sea, no va nada de esto. No va nada más de pubertad. O sea, telarquia precoz significa solamente telarquia, solamente bulto mamario. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Benigna o fluctuante. Dolorosa en algunos momentos cuando muchos lo manipulan. Se autolimita generalmente en 1 o 2 años. Pero no hay alteración del crecimiento ni la maduración ósea. Es decir, que si yo tengo una telarquia, lo que tengo que valorar en el paciente es su desarrollo de pubertad. Antropometría y edad ósea. Si yo veo que no hay desarrollo de pubertad, el crecimiento es normal y la edad ósea es normal. Si todo es normal, estoy hablando de una telarquia precoz nada más. Pero si yo veo que además hay desarrollo puberal, el paciente está creciendo, la edad ósea está adelantada. Estamos hablando de una pubertad precoz. Entonces, cuando yo tengo un bulto mamario o una niña, lo primero que busco en la pregunta, voy a buscar que si tiene o no tiene otros signos de pubertad. Que si tiene otros signos de pubertad, estamos hablando de una pubertad precoz, si la niña tiene menos de 8 años de edad. Y cuando aparece vello público, cuando aparece vello público, hablamos de pubarquia. La pubarquia precoz o adrenarquia se conoce. Pubarquia precoz, miren, vello público antes de los 8 años en la niña o antes de los 9 años en el varón. Pero a diferencia de la telarquia precoz, la pubarquia precoz puede ir acompañada de axilarquia, puede ir acompañada de acné, aumento de la dolor corporal y un cierto aumento de crecimiento. Entonces, la pubarquia sí va acompañada de otros signos, como pubarquia precoz. Puede observarse una cierta aceleración del ritmo de crecimiento, así como un incremento ligero en la maduración ósea, sin efectos negativos sobre la talla final. Y un dato que está en rojo, que ha venido en alguna pregunta, es recordar que aquellos que tienen pubarquia precoz, las niñas, tienen más riesgo de hiperandrogenismo ovárico funcional, riesgo de hiperinsulinismo, riesgo de dislepidemia y riesgo de obesidad. Ese es el riesgo que tienen las niñas que están sometidas o que tienen el cuadro de pubarquia precoz. Ginecomastia, viene el varón de 13 años de edad, de repente un poco asustado, y viene con ustedes de miedo, vergonzoso, y les dice, doctor, me ha salido un bulto en la zona de la mama. Entonces, uno lo evalúa. Lo primero que va a buscar es que no existan alteraciones tipo cambios en la piel o que tenga secreción. Pero si es un bulto mamario que se mueve, que no genera mayor dolor, hablamos en el varón de una ginecomastia. La ginecomastia, 50-75% de niños entre los 12 y los 14.5 años lo pueden tener. Y la ginecomastia tiene una característica, edad en que aparece, Tanner 2, Tanner 3. Tanner 2, Tanner 3, aparece ginecomastia. ¿Y por qué se presenta? Porque el desarrollo o el aumento de los niveles de estrógenos son más rápidos que la testosterona, por eso se produce la ginecomastia. ¿Cuándo comienzan en los niños la erupción mental? Antes de los 4, de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, de los 10 a los 14, después de los 12, de los 6 a los 8, ¿no? ¿Quiénes aparecen primero? Incisivos centrales, superiores e inferiores. Inferiores, ¿no? Durante la adolescencia, el crecimiento se caracteriza por iniciarse en el tronco, ser simétrico, iniciarse en manos y pies, iniciarse en brazos y piernas, iniciarse en la columna vertebral. ¿Crecimiento en la etapa de adolescente, central o aprominio periférico? Aprominio distal, o sea, se inicia en manos y se inicia en pies, dando el aspecto desgarbado al adolescente. Tanner. El Tanner me interesa que lo recuerden, por eso se lo estoy separando para la parte de preguntas, por lo siguiente. Pregunta, niña de 10 años de edad, examen físico presenta mama y pezón elevado, ambos forman una pequeña prominencia, vello púbico escaso, poco pigmentado, liso en el borde interno de los labios, la madurez sexual según Tanner corresponde al estadio. Entonces, si yo no sé nada de Tanner, o me olvidé de Tanner y me bloqueé y no recuerdo nada de Tanner, recordar la edad, 10 años de edad. Y recuerden la diapositiva de adolescencia, les dije adolescencia, temprana, intermedia y tardía, y cada una de ellas se relaciona con un Tanner, ¿cierto? 10 años de edad, adolescencia, temprana, intermedia o tardía, temprana lógicamente. ¿Y con qué Tanner se relaciona la adolescencia temprana? Tanner 1 o Tanner 2, o sea que la clave va a ser o la B o la E, ¿cierto? No hay otra, porque a los 10 años de edad el Tanner es o 1 o 2, y este paciente tiene cambios. Mame y pezón elevado, formando una pequeña prominencia, con vello púbico escaso, poco pigmentado, liso en el borde interno de los labios. Volvemos a la diapositiva de la figura. Si recordamos esto, miren acá, estadía 1 de Tanner, no cambios, tal vez un leve cambio, o sea, prácticamente como un infantil. En otras palabras, ¿cuál es la clave acá? Letra E, 2, porque en el 1 no hay cambios generalmente. Si este paciente tiene cambios, estamos hablando de Tanner 2, pero tenemos que revisar todo, pues. La idea es tratar de solucionar la pregunta sin necesidad muchas veces de conocer todo esto. Estadío 1 de mamas, infantil. Estadío 2, brote mamario, pequeñito. El pezón y la areola sobresalen como uno solo en el estadío 2. En el estadío 3 siguen sobresaliendo los dos como uno solo, con una prominencia única. En el estadío 4 ya se ven dos prominencias. Y en el estadío 5, mayor diferenciación. Por ende, miren acá, por eso les resaltan acá, mama y pezón elevado, ambos formando una pequeña prominencia. Los dos están formando una sola prominencia. Entonces, estamos hablando de un estadío 2 o 3. Estadío 1, ligera vellosidad infantil. Estadío 2, vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, usualmente a lo largo de los labios. Estadío 3, vello rizado, aún escasamente desarrollado, pero oscuro, claramente pigmentado. Acá, lacio y pequeño, lacio y pequeño. Acá, poco pigmentado. Acá, rizado y más pigmentado. Tipo del adulto, pero no compromete muslos. 5, tipo del adulto, pero ya compromete muslos. Las características del vello público de la mujer son similares a las características del crecimiento del vello público del varón. Es decir, pertenañzt a las minigas de art. 3, 7, 0, 4, 5, 7, 0, 5, 3, 0, 7, 0, 10, 0, 12, 0, 20, 0, 27, 0, 21, 0, 28, 0, 28, 0, 28, 0, 25, 0, 25, 0, 28, 09, 0, 25, 0, 28, 0, 34, 0, 25, 0.